Hola, bienvenidos a Poemas para un tiempo sin tiempo. Este es un espacio que lo he creado para rescatar lo que considero más valioso de la humanidad, la cultura, el arte, la poesía, que ha inspirado a través de los siglos a generaciones para realizar un camino interior en búsqueda de la felicidad, del amor, de la ternura, de la pasión y sobre todo porque ha servido para construir una fuente de inspiración para las personas en este tiempo que sé que pasará, pero debemos salir de él mucho más sabios, mucho más solidarios y con mucha más humanidad. Así que gracias y bienvenidos a Poemas para un tiempo sin tiempo. Este poema parece escrito en nuestros días, pero es de 1869. Está tomado de La Historia de Isa, de Grace Ramsey. Y la gente se quedaba en casa, y leía libros y escuchaba, y descansó e hizo ejercicios, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo, y escuchó más profundamente. Alguien meditó, alguien rezó, alguien estaba bailando, alguien se encontró con su sombra, y la gente comenzó a pensar diferente, y la gente sanó, y hubo ausencia de personas que vivían en una peligrosa ignorancia, sin sentido y sin corazón, e incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó, y las personas se encontraron, lloraron por los muertos, y tomaron nuevas decisiones, y soñaron con nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y curaron completamente la tierra, justo cuando fueron sanados. Cuando la tormenta pase, y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso, y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos, tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, ya no tendremos desidia, seremos más compasivos, valdrá más lo que es de todos, que lo jamás conseguido. Seremos más generosos, y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía, por quien está, y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre, y siempre estuvo a tu lado. Y quizá el viejo pobre, era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre, porque estabas apurado, y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Un poema de Medardo Ángel Silva Se va con algo mío Se va con algo mío la tarde que se aleja Mi dolor de vivir es un dolor de amar Y al son de la garúa, en la antigua calleja, me invade un infinito deseo de llorar Que son cosas de niño, me dices Quien me diera tener una perenne inconsciencia infantil Ser del reino del día y de la primavera Del ruiseñor que canta y del alba de abril Ah, ser poeril, ser puro, ser canoro, ser suave Trino, perfume o canto, crepúsculo o aurora Como la flor que aroma la vida y no lo sabe Como el astro que alumbra las noches y lo ignora Un poema de Mario Benedetti La culpa es de uno Quizá fue un hecatombe de esperanzas Un derrumbe de algún modo previsto Ah, pero mi tristeza sólo tuvo un sentido Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir Y por cierto me vieron Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo Hasta aquí había apostado a inventar la verdad Pero vos encontraste la manera Una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible Lo envolviste en nostalgias Lo cargaste por cuadras y cuadras Y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera Ahí nomás lo dejaste A solas con su suerte Que no es mucha Creo que tenés razón La culpa es de uno cuando no enamora Y no de los pretextos ni del tiempo Hace mucho, muchísimo que no me enfrentaba como anoche al espejo Y fue implacable como vos Mas no fue tierno Ahora estoy solo, francamente solo Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno Con los ojos bien secos, por si acaso Miro como te vas adentrando en la niebla Y empiezo a recordarte Un poema de Norma Armas Cuando se acabe el encierro Pasarán soles y lunas Lluvias y veranos Llegarán otros tiempos con nuevos seres Llegarán vocales que empiecen por la U del último Brújulas que marquen el sur Y brujas que dirijan a calares de amor Detrás de altares y microscopios Serán días de épocas distintas Sin zoológicos, sin panópticos Sin deudores afligidos Ni chulqueros purulentos Sin rifles, ni quien sepa dispararlos Serán barrios familiares Con casitas con chimenea Vecinos horneando pan Ancianos en mecedoras Columpios llenos de risa Como los que dibujan los niños del primer grado Y la vida les diluye la imagen Será así si lo soñamos Si lo queremos Si lo buscamos profundamente No depende del virus Ni de Francisco en la sextina Ni de millares en la meca Solo depende de mí y de ti Sumados, no restados Multiplicados, no divididos Cuando se acabe el encierro Un poema de Julio Cortázar Toco tu boca Toco tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Como si por primera vez tu boca se entreabriera Y me basta cerrar los ojos Para deshacerlo todo Y recomenzar Hago nacer cada vez la boca que deseo La boca que mi mano elige Y te dibuja en la cara Una boca elegida entre todas Con soberana libertad elegida por mí Para dibujarla con mi mano en tu cara Y que por un azar Que no busco comprender Coincide exactamente con tu boca Que sonríe por debajo De la que mi mano te dibuja Me miras De cerca me miras Cada vez más de cerca Y entonces jugamos al cíclope Nos miramos cada vez más de cerca Y nuestros ojos se agrandan Se acercan entre sí Se superponen Y los cíclopes se miran Respirando confundidos Las bocas se encuentran Y luchan tibiamente Mordiéndose con los labios Apoyando apenas la lengua en los dientes Jugando en sus recintos Donde un aire pesado Va y viene Con un perfume viejo Y un silencio Entonces mis manos Buscan hundirse en tu pelo Acariciar lentamente La profundidad de tu pelo Mientras nos besamos Como si tuviéramos La boca llena de flores O de peces De movimientos vivos O de fragancia oscura Y si nos mordemos El dolor es dulce Y si nos ahogamos En un breve y terrible absorber Simultáneo del aliento Esa instantánea muerte Es bella Y hay una sola saliva Y un solo sabor A fruta madura Y yo te siento temblar contra mí Como una luna En el agua Un poema de Monseñor Ramón Ángel Jara Retrato de una madre Hay una mujer que tiene algo de Dios Por la inmensidad de su amor Y mucho de ángel Por la incansable solicitud De sus cuidados Una mujer que siendo joven Tiene la reflexión de una anciana Y en la vejez Trabaja con el vigor de la juventud Una mujer que si es ignorante Descubre los secretos de la vida Con más acierto que un sabio Y si es instruida Se acomoda a la simplicidad De los niños Una mujer que siendo rica Daría con gusto su tesoro Para no sufrir en su corazón La herida de la ingratitud Una mujer que siendo débil Se reviste a veces Con la bravura del león Una mujer que mientras vive No la sabemos estimar Porque a su lado Todos los dolores se olvidan Porque después de muerta Daríamos todo lo que somos Y todo lo que tenemos Por mirarla de nuevo un instante Por recibir de ella un solo abrazo Por escuchar un solo acento de sus labios De esa mujer De esa mujer no me exijan el nombre Si no quieren que empape de lágrimas vuestro álbum Porque yo la vi pasar en mi camino Cuando crezcan vuestros hijos Leanles esta página Y ellos Cubriendo de besos vuestra frente Os dirán que un humilde viajero En pago del suntuoso hospedaje recibido Ha dejado aquí para vosotros y para ellos Un boceto Del retrato de su madre Un poema De Euler Granda Poema sin llanto Hoy mataron a Juan el Guasicama Lo mataron a palo en día claro Lo mataron por indio Porque trabajaba como tres Y nunca sació el hambre Porque junto a los bueyes Arrastraba el arado Porque dormía sobre el suelo Y con su mala suerte cobijabase Porque amaba la tierra Como la aman los árboles Lo mataron por bueno Por animal de carga Se quedó De los pies hasta el alma ensangrentado Se quedó boca abajo Para que los trigales no le vieran La cara destrozada quedó Como las hierbas Después que pasan los caballos Y nadie dice nada Lo mataron sin que nadie lo notara Sin que a nadie le importara nada El viento persistió en su herranza Como siempre las aves revolaron Siguió impasible el soledoso páramo No hubo más El patrón lo mató Porque le dio la gana Un poema de Jorge Carrera Andrade Juan sin cielo Juan me llamo Juan todos Habitante de la tierra Más bien su prisionero Sombra vestida Polvo caminante El igual a otros Juan Cordero Solo mi mano para cada cosa Mover la rueda Hallar hundos metales Mi servidora para asir la rosa Y hacer girar las llaves terrenales Mi propiedad labrada en pleno cielo Un gran lote de nubes era mío Me pagaba en azul En paz En vuelo Y ese cielo en añicos El rocío Mi hacienda era el espacio sin linderos Oh territorio azul Siempre sembrado de maizales Cargados de luceros Y al rebaño de nubes Mi ganado Labradores los pájaros El día mi granero De par en par abierto Con mieses y naranjas de alegría Maduraba el poniente Como un huerto Mercaderes de espejos Cazadores de ángeles Llegaron con su espada Y a cambio de mi hacienda Mar de flores Me dieron avalorios Humo Nada Los verdugos de cisnes Monederos falsos de las palabras Enlutados Saquearon mis trojes de luceros Escombros hoy de lunas congelados Perdí mi granja azul Perdí la altura Reces de nubes Luz recién sembrada Toda una celestial agricultura En el vacío espacio sepultada Del oro del poniente perdí el plano Juan es mi nombre Juan desposeído En lugar del rocío Hallé el gusano Un tesoro de siglos de perdido Es solo un peso azul Lo que ha quedado sobre mis hombros Cúpula de hielo Soy Juan y nada más El desolado Herido universal Soy Juan sin cielo Quatro de sueños en el